de manera muy puntual al equipo de tonight por la noche excelente ayer estuvimos conversando estuvimos allí pues con la bella caroline con la primera dama de santiago soltera mi amiga nayoni un saludo para ellas también agradecerle a claudia a claudia que fue quien es la coordinadora allí vi a tantos amigos también como por ejemplo al duey y una movime no viste afuera también también usa esta chamo la que te mandé porque no me no me di cuenta de tener los ojos cerrados agradecer a tonight por la noche a nuestros amigos que ayer nos dieron su apoyo nos invitaron a compartir con ellos y con su público de verdad que para mí fue una gran experiencia agradecerle a todos ellos agradecerle a rené brea también la acogida rené gracias por esta oportunidad tú sabes que tú nuestra mitad se mantiene intacta yo nunca he ido allá ni ando lambiendo ni ando buscando trabajo el día el día que lo necesite te voy a tocar la puerta porque yo es un tipo que no tiene vergüenza ni me importa nada si lo necesito voy a ir donde mis amigos porque con quién voy a contar con los amigos claro que no entonces te agradezco inmensamente la oportunidad que me diste ayer de compartir con tu público a los todos los muchachos a los de la banda a la coordinación a todos ellos gracias de verdad porque a claudia mateo que es la coordinadora también de los invitados que mi amiga y es una persona que goza de mi aprecio de mi consideración a todos ellos con infinita agradecimiento de parte mía de parte de este equipo de aquí vamos también allí pusimos de relieve este proyecto que acaba de iniciar para todos ustedes gracias contestaba ayer una pregunta hasta la semana que viene que yo decida que voy a hacer miren a la clara esto así es un programa es un problema lo estoy buscando yo ese día yo contestaba ayer una pregunta y decía que si es verdad que la decencia en los medios de comunicación estaba ausente yo decía que no y lo sostengo y lo digo a ver sencillo aquí se quieren dividir las cosas aquí todo el mundo quiere irse paulado y quieren tomar a otro porque porque hay alguien que le ha funcionado lo que está haciendo si así de así literalmente cuando fíjense fíjense en algo cuando hay una marca que está sacando la cabeza y que se convierte en la marca líder todas las demás marcas que están en satélite comienzan entonces a tirarle a esa marca buscando ese posicionamiento eso es lo que yo creo a mí nadie me va a sacar de ahí y me excusan lo que crean lo contrario respeto su opinión y respeto su criterio más sin embargo yo tengo el mío y no lo comparto así de simple aquí lo que hay que hacer es fajarse a trabajar hacer lo que corresponde si usted encontró un nicho comienza a picar en ese nicho hay padre y sabe que hacer lo que corresponde sencillamente crear lo que usted tenga que crear y explotar donde tenga que explotar en base a lo que son sus resultados olvídese del otro y siga trabajando usted ese mío mi observación y mi opinión en este aspecto por otro lado el joven tecatach y tecach y tecach y perdón pido pido excusa porque realmente me confundí me se me fue la guagua tecatach andaba en un barco ayer con la joven dominicana que tiene una relación con él con su pareja con su pareja sentimental su pareja sentimental y lo bien que brilló por su ausencia durante el problema que él estuvo diez días presos sí por lo menos no se vio no se vio en cálculo le mandaba su cena le mandaba su su frito con salada sí y también está longaniza exacto y entre otras cosas también estuvo muy al tanto de la situación de él con los abogados dándole seguimiento aunque aunque en cámara no se vio creo que fue lo prudente porque esto puede añadirle un elemento más de morbo y de entretenimiento a una situación judicial ahora bien cuidado oigan esto ese expediente de tecach y fue mal instrumentado desde el principio hoy los agredidos están fueron a cuando digo hoy me refiero a la actualidad los agredidos fueron a la corte de apelación apelaron la decisión del tribunal y les voy a dar un mensajito a ellos vamos a ver se van a guayá manito otra vez se van a guayá de nuevo oiga que se lo estoy diciendo la boca se van a guayá se van a se van a guayá porque porque ellos introdujeron un elemento dentro de esa acusación que fue lo que desató todo y que mal instrumento el expediente y que lo desacreditó frente a la opinión pública y entre la gente que apoya al artista el elemento de los dos millones de dólares ahí mismo bárbaro usted hubiese enguisado en navidad y se hubiese entranzado por 10 mil dólares y eso queda así igualito y eran dos millones de dólares mil y pico millones de pesos el día se hubiese entranzado con 10 mil el abogado el abogado coge dos mil cuatro y cuatro y ahí se dividían hubiese estado navidad para navidad para el pueblo para que sepa pero ahora por estar de gandillo miren lo que está pasando de gandillo y en la apelación también se va a caer eso porque ya no hay quien le eche para atrás y están apelando entre otras cosas el expediente al artículo 64 ustedes saben lo que significa el artículo 64 del código establece que si el imputado tiene problemas mentales no le pasa nada señores señores esa es la base de sustentación de ese expediente por eso te cachita afuera pero lo mandaron a ser oigan bien lo enviaron en base al artículo 64 a una revisión de su personalidad con un profesional de la conducta de la conducta entonces tomen en cuenta lo que le estoy diciendo pero la vida se fueron óyeme se deslizaron en primera pero no andaba en un yate ya pues vamos a verlo bella que está mi hermana yailín esa es bella que la 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 está linda esa muchachita es linda dios la bendiga miren otras cosas señores esto parece que no se va a acabar este pleito parece para largo el de los mañaneros contra el edificio rojo no yo harto todo el mundo dice lo mismo pero esto fue la última declaración de manolo dice que unos ricos ya le dijeron que le den palante que tienen los cuartos para aportarlo en la causa así que vamos a ver lo que dijo manolo muerto de risa y celebrando serio esto está en un color para la inflama no le inflama no le inflama no le inflama no sabe en plan la serie en plan el dolor sabroso porque si se metieron los ricos aquí hubo un sapo hay cuarto en el medio ya hubo otros ricos que me dijeron vamos a darle estamos esto sea por el sabroso señores esto sea por el sabroso y a mí lo que me da pena es que todo contra uno una cacería de huevos yo no quiero ni hablar porque después dicen yo tengo mi concepto personal de todo porque tiene que elevar la voz porque no quiero ni hablar porque quieres elevar la voz voy a decirlo suave porque pienso que no es este momento el prudente para estar haciendo líos entre dos grupos que lo que hacen es dar trabajo fíjate que pasa que del otro lado hay un grupo de gente cobrando asalariados a ti no te gusta que yo lo use pero el que cobra un salario es un asalariado y del otro lado del lado del mañanero también hay un grupo de gente cobrando que son asalariados destruir dos plataformas o autodestruirse no es el momento hoy día lo que tenemos es que los jóvenes todos y ese grupo de gente que está allá y este que está aquí es unir esfuerzo para que las cosas mejoren para que las cosas vayan hacia adelante para que las cosas sean haya más oportunidades para más gente una pregunta una pregunta pero si se están estrellando entre todos que va a pasar con nosotros con los que necesitamos un espacio todos necesitamos un espacio cálmate a favor por favor tú estás loco por ir por un lado o para otro no no yo no voy para ninguno de los dos pues yo estoy aquí estoy echándote pleito aquí lo estamos echando entre todos es que no te quieren es que no te quieren y no necesito que me quieran tampoco pero está bien en lo que estamos echando pleito de la mañana en la tarde vamos por otro sitio exacto ay Julio me digas una vaina así te estás yendo solo espérate y a tu hermana déjame a mi coordinador a tu amiga pelota no nos dejes no nos dejes espérense calma calma a tu amiga pelota coño como es esto él me está dejando sol espérense 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 Julio no 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 esto es de nosotros tú sabes que yo no me voy a ir ay ay Dios mío yo estoy relajando en base a él no aquí hay un dinero invertido aquí se debe un dinero Julio lo grande que se debe y no hay como pagar no se va a pagar pero al paso al paso lo debo y pagaré no no señor no relajado pero espérate déjame explicar pero espérate señores tú relaja lo que estoy diciendo cuidado por si acaso ahora hay un pleito aquí entre dos se dice que una división espérate cálmate hay una división entre dos bandos y se está hablando de que el pleito entre los buenos y los humanos entre Dios y el diablo quien es Dios y quien es el diablo en este caso aquí ninguno de los dos son Dios y el diablo pregunto yo una vez más tú sabes quién es hay que preservar esas dos compañías pero está bien a ti enviado te pregunto yo si hay un pleito y se está diciendo que el pleito entre el bien y el mal vergüenza contra dinero entre Satanás y Dios y Dios y San Miguel y Satanás quien es Satanás y quien es San Miguel no es que te ríes no es que te ríes no es que te ríes lo que yo estoy diciendo yo te estoy preguntando una vez si hay un pleito entre el bien y el mal si hay dinero entre murmuraciones de tanta maldad entonces y todos somos culpables de amar y amar dime tú enviado si el pleito entre el bien y el mal quien es Satanás y quien es San Miguel dice Manolo que hay un dinero pero dime yo no tengo que hablar de eso yo donde me llamen y me van a pagar lo que yo entiendo señores y esto es en serio porque nosotros no hay necesidad de destruir dos plataformas de autodestruirse esto es lo que quiere la gente que no tiene medios la gente que quiere que haya caos en la cosa no puede haber un caos en este momento pero que el caos va a seguir no el caos no puede seguir si va a seguir porque Manolo aparte de eso de que hay un empresario que están pidiendo la cabeza de Santiago que se ha armado una cacería de bruja en otro video el dice de que vamos a la guerra es inevitable o sea vamos al Royal Rambo a mi me importa entonces ya la guerra está ahí y vamos a tirar el peso no antes de irnos denme 30 segundos para yo decir algo diga señor usted suyo Jey da tu noticia señores peso pluma otra vez no lo atracaron ni le quitaron el reloj ni la cadena que fue peso pluma y Nicky Nicole ya tienen un romance se están metiendo manos ya hay como pero esto es una moda que hay en los artistas ya hay Límite Cachi este muchacho y la otra como todo el mundo está como Ramón y Manolay Ramón y Manolay la bichota y Fibán y Faye todos están ahí yo espero es como se llama el que tenía amor con la Rosalía también J.J. Weller no no el adiós carrión no era no no este muchacho pero ese mismo ese mismo el boricua el caso es de que ahora hay una moda yo espero de que esta relación sea sea próspera y que no se estén halando los moños como tú dices Julio todo lo que se publica todo eso aunque eso es parte del show business y eso es lo que le da ahora mismo la lo vivo a ellos pero esperemos de que peso pluma y Nicky Nicole la pasen bonito bien ya finalmente quiero hacer una reflexión una última reflexión antes de irnos cuidado aquí se está tratando de vender una idea de que hay dos bandos en conflictos hay quienes apoyan a uno hay quienes apoyan a otro y en el medio de las patas de los caballos están los que se están creyendo esa película ¿saben por qué? ¿cómo así? porque cada pronunciamiento coloca a cada uno de esas personas que están en el conflicto en los algoritmos de búsqueda y cada algoritmo de búsqueda representa vio y cada vio representa monetización y cada monetización representa dinero para los bolsillos de quienes tienen vivo ese conflicto vámonos de aquí hay dinero ya para los pleitos hay dinero